Alejandro Borja Robles, soy consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana. Señor Rojas, pues de ayer en la noche hay un bloqueo en la terminal de ahí de Clávez de Rosarito. No dejan entrar ni salir pipas cargadas o vacías. ¿Esto qué puede ocasionar o cuál es la afectación que podría ocasionar? Pues mira, para iniciar estos días son de ventas bajas, no, porque las vacaciones escolares, todos los años vemos que los consumidores no son como en otros meses. Ahora, lo que sí vemos es que si han estado bajas las ventas, por eso mismo no ha habido problemas de desabasto. También, digamos, la información que tenemos nosotros es que se espera que en tres días siga la manifestación o el bloqueo de la planta de Rosarito para que puedan perjudicar esto al aeropuerto local, no, que es lo lógico, que no creo que tengan el suministro para aguantar este bloqueo por tres días. Pero ahora, hacia el consumidor, hacia los automovilistas, yo siento que para el día de mañana, si prosigue esto, ya va a haber algunas gasolineras que van a tener que desabasto y que vamos a tener que cerrar hasta que se reabra la planta de Rosarito. ¿Cuál sería, o cómo sería la afectación que podrían tener ustedes en ese sentido? Bueno, pues sería bastante grave, ¿no? Sería bastante grave, pues nosotros tenemos nómina que pagar, igualmente los servicios que tenemos que pagar, no esperemos que esto no dure mucho tiempo. Pero por otro lado, también nosotros apoyamos al consumidor, vemos que se tiene que hacer algo contra estas medidas, vemos cómo la Secretaría de Hacienda tiene la fachatez de decir que ellos no se van a dar paso para atrás con la liberación del precio. Es importante decir que esto no se trata de la liberación de los precios, sino del IEPS, el impuesto ese tan alto que están cobrando ellos, ¿me entiendes? Ese es el meollo de todos. Si ese IEPS no existiera, ¿me entiendes? La gasolinería podría estar casi dos o tres pesos más barata. Entonces, la manera en que la Secretaría de Hacienda está vendiéndolo, ahora resulta que es culpa de nosotros, ¿no? Vayan, como se ha escuchado, que va a haber también bloqueos a gasolineras, escuché allá que por el boulevard 2000, también he escuchado que hay un pleito entre dos grupos gasolineros grandes aquí de la región, entonces se está escuchando por ahí de que van a aprovechar ellos esta medida para mandar unos bloquear al otro grupo, ¿no? Es lo que he escuchado yo, ¿no? Entonces yo te diría que hubiera prudencia en todo esto, dejar que la manifestación se mantenga solamente en Rosarito y no se perjudique las gasolineras locales, como hemos visto en otros estados del país, donde ha habido desmanes, donde se han robado los aceites aditivos, entonces sentimos que eso sobraría, ¿no? Yo te diría que la manifestación se siga haciendo en Rosarito, en la planta de Pemel, nosotros apoyamos a nuestros clientes, a los consumidores y pedimos que haya prudencia y que no se afecte directamente a ninguna gasolinara o francesataria. Yo siento que desde hoy en la noche, ya para mañana, ya hubiera varias gasolineras cerradas, si sigue esto de bloqueo, ¿no? Y de continuar, podría afectar al aeropuerto, ¿cómo es? Así es, no se escucha que van a ser tres días, vemos que hay más de 30 estados que hay estas propensas y veo que al gobierno, pues, no importa poco, ¿no? Yo creo que el costo político ya no les importa a ellos, si pierden esto, también se me hace que es culpa tanto del PRI como del PAN, cuando el barril de petróleo estaba a más de 100 dólares, no se le metió la infraestructura, no se le invirtió a la refinería, ahora vamos a estar importando gasolina con un tipo de cambio muy alto, ¿no? Entonces, pues, la detenida más se va encareciéndose y vamos a lo mismo, ¿no? Aquí todo el meollo es que el gobierno recapacite y el IEPS lo ajuste. Ese IEPS es el que nos está pegando a todos y vemos como que al gobierno federal le importa poco, ¿no?